Y un whip de 0.97. La verdad es que las personas a veces se quejan de él, pero el hombre siempre hace el trabajo. Siempre está ahí. Jairo Ascenso viene aquí a enfrentar la tanda de octavo, noveno, perdón, séptimo, octavo y noveno de Los Leones. Adelante, narrador campeón. Con fuerza diga lo que así es. Estamos en la primera parte del octavo episodio. Joseph Rosa, número 76, es el hombre que está en la caja de bateo por el equipo de Los Leones. Jairo Ascenso, here's the pitch. Bomba. Se lo cantan, se nivela el conteo en una bola y un strike. El juego está en la línea. Una carrera por cero. Están ganando Los Leones. Cuando ya estamos en la recta final del juego. Atrás el swing violento. Billy, por este hombre tiene dos strikes en su cuenta. Que no te ponche la acidez. Toma Omepra Solvamey. Omepra Solvamey en tu farmacia favorita. Noveno episodio para el equipo de Los Leones. Jairo Ascenso, here's the pitch. Esquinita, afuera, el picheo. Se nivela el conteo en dos bolas y dos strikes. El gran veterano Jairo Ascenso. Primera parte del noveno episodio. Vamos a ver qué picheo le hace aquí a Joseph Rosa. Here's the pitch. Foul hacia atrás, Billy. No bates de foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Guapió ahí con ese picheo el veterano Jairo Ascenso. Luego vendrá a batear Eric González. El shortstop y octavo bate del equipo de Los Leones. Sigue nivelado el conteo en dos bolas y dos strikes. Here's the pitch. Alto el lanzamiento. No. Cuidado. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. El veterano Ascenso debe evitar que se envase este corredor. Es un tipo de bateador que él está supuesto a dominar. Here's the pitch. No. Lo perdió. Y el hombre va rumbo a primera. Ese jugador llegó sano y seguro con Mezzana. Con Mezzana vive la vida sana. Bueno, en base aquí el primer bateador, Los Leones, el primer hombre. Cuando viene a batear González, bateador de esta liga peligroso. Siempre ha sido muy oportuno. Ascenso aquí el cuadro de los Tigres a jugar para doble matanza y tratando de mantener esa pelota bajita y provocar un rodado. De González. González lleva de 3-0 en el juego. Amenazó con tocar. Foul. Billy, no bate de foul. Protejo todas las bases. Tu salud, tu vida, tu auto, tu hogar y tu empresa. Humanos seguros. Un toque parecía para envasarse aquí, no para sacrificarse. Vean ustedes, él estaba corriendo y moviéndose. O sea que es un toque para sorprender y tratar de envasarse. Tiene un strike en su cuenta. Los Leones tienen un corredor en primera, en esta primera parte del noveno episodio. El veterano Jairo Ascencio. There's the pitch. Foul por el lado derecho. Billy, no bate de foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos, seguros. Que no te ponche la acidez. Toma Omepra Solvamey. Toma Omepra Solvamey en tu farmacia favorita. Lo tiene en su conteo favorable. Vamos a ver cómo lo trabaja. Jairo Ascencio, el color duro de primera, moviéndose mucho allá. Cuidadito. Here's the pitch. Eh, y había perdido tiempo. ¿Y por qué tan tarde, Fernando? Parece que ese reloj se venció. Ajá. Y entonces tiene ahora dos strikes y una bola. Ah, bueno. Está bien activo el reloj. Mira, arrancó de una vez. Míralo allá, Billy. Allá, al lado allá de quinita. Que no te ponche la acidez. Toma Omepra Solvamey. Omepra Solvamey en tu farmacia favorita. Ya iba por 10 segundos. Inmediatamente se corta la jugada. Vuelve ese par y comienza en cero. Una chulería, el relojito. Mira, ya arrancó de nuevo. Una bola y dos strikes el conteo para Erick González en esta primera parte del noveno episodio. Eso va a funcionar aquí en Lido. Here's the pitch. Le pone el bate nada más y la bola se va de hit al right field. El corredor de segunda. Siguió para tercera. Cuidadito con el de primera. Los leones tienen corredores en primera y en tercera. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos Línea Azul. Línea Azul producto con calidad certificada. Calidad infaca. Buen bateo aquí de parte de González. Hacia la banda contraria se fue muy bien. No había ninguna oportunidad de sacar al hombre que estaba corriendo. Es muy rápido. Y aquí amenazan los leones. Primera y tercera y para los tígeres era vital mantener este juego solamente en una carrera debajo. Aquí tienen la oportunidad los leones de anotar a la segunda. No van a jugar el cuadro adentro los tígeres. Van a jugar para doble matanza. Las esquinas sí van a estar adentro. Señor y segunda jugando para doble play. Mientras tanto ahí está el catcher Jesús Sucre. Here's the pitch. Foul por lado derecho Billy. No bate este foul. De protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Pegó hit en su primer turno al bate. Luego falló con rodado por segunda. Fly a la primera base. En total lleva de 3-1 en el juego. Los leones están amenazando. Tienen corredores en primera y tercera. No hay outs en esta primera parte del noveno episodio. El primer bateador, Joseph Rosa, no debió basarse por transferencia. Y Erick González logró el hit batiendo un conteo desfavorable. Así es. Se fue el corredor para segunda. Foul otra vez hacia atrás. Billy no bate ese foul. Protejo todas las bases. Tu salud, tu vida, tu auto, tu hogar y tu empresa. Humanos seguros. Otra vez coloca el bateador en 2 strikes. El veterano Jairo Asensio. Vamos a ver cómo Sucre sale de este problemita que tiene 2 strikes en su cuenta. Mientras tanto Jairo tiene la presión de ese corredor en tercera. Porque no hay outs en la entrada. Here's the pitch. El batazo bien conectado. Y se va de guitar center field. Bien entrando. Una carrera más para los leones. Que ahora están ganando el juego. 2 carreras por cero. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enédicos Línea Azul. Línea Azul producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba mrhom rd. Bueno, entonces trae cero bol. Esto sí duele a los lanzadores. Tú tienes 12 strikes, cero bol. El noveno bate del equipo contrario. Y a Jairo le pasa mucho esto porque él viene siempre alrededor del plato. Él no tiene esos picheos que botan la mayoría de los lanzadores fuera de la zona. Y aquí entonces le costó. Y hay una carrera más para los leones. Que ahora ganan dos carreras por cero. Mientras tanto, ahí está el veterano Junior Lay. Que lleva de 4-1 en el juego. Amenazó con tocar aquí Foulville. Y no bate de Foulville. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Lanzando de esa manera, Jairo es el líder en el juego salvador de todos los tiempos. Pero realmente cuando usted tiene un bateador en dos strikes, usted tiene espacio para... Claro, para trabajarlo. Pero claro, usted tiene que merodear esas esquinas alto. A ver si el bateador se desespera. Primera parte del noveno episodio. El veterano Junior Lay. Los leones continúan con corredores en primera y segunda. El juego está 2-0. Here's the pitch. Fuera el lanzamiento. Una bola y un spike. Recuerden que este es apenas el primer juego de la temporada. Hay que darle trabajo a todos estos relevistas. Para que vayan poniéndose en forma. Una bola y un spike. El juego está 2-0. Los leones ya han disparado 8 hits. El dice lleva 5. Here's the pitch. Amenazó con tocar otra vez. Está tratando de... Moverlo. Sí, no, de mover los corredores. Pero aquí rozó la pelota. Y ese strike. Así que tiene una bola y dos strikes. Una vez más, otro bateador que se monta por encima. El lanzador Jairo Asensio. Pero no ha podido terminarlos cuando los tienen dos strikes. Foul por el lado izquierdo otra vez. Y el conteo sigue en una bola y dos strikes. Que no te punche la acidez. Toma Omepra Solmamey. Omepra Solmamey en tu farmacia favorita. Los leones han ligado mucho mejor en este partido. Están ganando el juego dos carreras por cero. No hay nadie calentando en el bullpen. De manera que Jairo tiene el camino abierto para solucionar este problema aquí en el noveno episodio. El veterano Junior Lake. ¡Bomba! Un respiro aquí. Para Jairo lo engañó como a un niño. ¡Chiquitico! ¡Esponchado! ¡Cayó el primero de la entrada! Ponche, ferretería y maderas Beato. 40 años con calidad, precio y servicio. Nadie vende más barato. Cada necesidad tiene su futuro. Afiliate hoy a Futuro ARS. ¡Oiganme! Un respiro aquí para Jairo Asensio. Este ponche al veterano Junior Lake. Ahí está Héctor Rodríguez, el center fielder. Foul por el lado izquierdo. Billy Novates de foul. Protejo todas las bases. Tu salud, tu vida, tu auto, tu hogar y tu empresa. Humanos seguros. Rodríguez lleva de 4-1 en el juego. Su promedio está en punto 250. Hay un out. Permanecen corredores en primera y segunda. Atrás, el swing violento. Se monta otra vez en el bateador. Lo tiene en 12 strikes. Vamos a ver ahora que por lo menos me bota un picheíto, Jairo. Tranquilito ahí. Tiene 12 strikes en su cuenta Héctor Rodríguez. El juego está 2-0. Mel Rojas Jr. va a ser el primer bateador del Licei en la próxima entrada. La parte de abajo del noventa. Ah, lo salió de juego. Sí, salió de juego. Sí, correcto. Foul hacia atrás otra vez. Billy Novates de foul. Luis Barrera va a estar abriendo esa entrada. Vamos a ver, vamos a ver. Tiene 12 strikes en su cuenta. Jairo adentro el picheo. Una bola y 12 strikes. Bajado aquí Jairo Asensio en este noveno episodio. Primer juego de la temporada. Primer choque entre los eternos rivales. Tigres y leones. Here's the pitch. Con la primera, abrió los brazos. El auxiliar. Foul por el lado derecho. No, bate este foul. Te protejo siempre con soluciones ágiles y sencillas. Humanos seguros. Una bola, 12 strikes. Una out. Primera parte del noveno episodio. Bueno, se ha levantado un derecho a calentar en el bullpen del equipo azul. Es que tiene 25 picheos Jairo también en su primera aparición. Sí, primer día. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo que estos muchachos se pongan en forma. Una bola, 12 strikes. Una out. Primera parte del noveno episodio. Vamos a averiguar quién está soltando el brazo allá. Here's the pitch. Conecta batazo por el refill. El jardinero. Bien colocado. Hace la jugada, el disparo a tercera y el corredor es... Cuidadito. Llegó, llegó quieto allá. Mientras tanto cayó el segundo de la entrada. Play fácil. El combo fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro. El novato, Junior Caminero, número 13, llega a la caja de bateo otra vez. Mientras vemos la repetición del disparo, sí, le ganó la carrera por un paso. Caminero tiene un doble en cuatro turnos al bate. La entrada está en dos out. Jairo, here's the pitch. Después del lanzamiento, primera bola para Caminero. Corredores en primera y en tercera para los Leones. Y ahora están ganando el juego. Dos carreras por cero. El veterano Ascensio. Here's the pitch. El trueno por tercera. Vamos a ver si le da tiempo. No. Llegó el corredor a primera y anotó la número tres para los Leones. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos Línea Azul. Línea Azul, producto con calidad certificada. Calidad Infacta. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home RD. ¿Quién le dio el batazo? Todavía no ha dado la llamada oficial. Le dio un guantazo, un manotazo a la tercera base que le llegó. Le dio hit al batazo. Bueno, mientras tanto ahí está Blaine Krim en primera base de los Leones. Lleva de 3-1 en el juego. Ahora el partido está 3-0. Here's the pitch. El batazo, cargadito, cuidadito. Le pasó a tiempo al segunda base y terminó la entrada. Este resumen llega a ti, gracias a ti. Porque el internet...